Música René como representante de la firma en la zona, debe estar muy informado acerca de todas las necesidades que tenemos los profesionales en la obra, de los colocadores también de revestimiento, para no elegir siempre lo mismo, el guardacanto. Existen otras soluciones. Sí, mira, nosotros realmente tenemos una gama de productos muy amplia, de los cuales tenemos los guardacantos de terminación y los esquineros, que normalmente es lo que la gente conoce y se usa más. Aquí en la imagen vemos uno que tiene una terminación muy linda y queda muy fino. Este es doble, casualmente se puede colocar con dos cerámicos en los dos extremos. Después tenemos las narices de escalón, que también se están usando por una cuestión de seguridad. Que habría de dos tipos, en el caso de estar armando la escalera para que sea de encastrar debajo de la pieza cerámica o porcelanato, y también si tengo una escalera ya terminada y quiero darle mejor terminación y un borde de seguridad al escalón. Correcto, como decís vos, Edith, vienen unas que son para colocar abajo del cerámico, que vienen dobles o simples con la goma antideslizante, y viene este modelo que está en la foto acá para la escalera terminada, que se puede pegar o se puede colocar con tornillos abajo de la goma. La goma se saca. Una nariz práctica. Una nariz práctica, exactamente. Después tenemos la parte hospitalaria, que serían los zócalos sanitarios, que esto se usa en todas las entidades de salud pública, quirófanos, consultorios y odontólogos. Por una cuestión de que no deben alojar bacterias ni gérmenes, la unión entre el piso y la pared. Están fabricadas con acero inoxidable alemán también. Acero inoxidable importado, correcto, bien en esmeriladas o brillantes. También después tenés la parte decorativa, que estos son listeles de decoración para pared, que se hacen en inoxidable o en aluminio. Tenés con chapas decoradas, que sería el caso de este, la chapa gofrada o alteza. Y también tenemos las uniones de piso con desniveles. Muy interesante, porque a la hora de encontrarnos con desniveles en las obras terminadas, muy lindas, unas terminaciones muy apropiadas porcelanatos de alto valor. Y sin embargo, a la hora de salvar el desnivel, ahí viene la equivocación o falta el elemento. Exacto. Entonces ustedes nos brindan una moldura para salvar este desnivel. Exacto. Nosotros tenemos en uniones de piso dos tipos de molduras. Una que es con desnivel, en el caso de que se pega un piso arriba del otro y nos queda la luz de 9 o de 12 o de 15, de acuerdo al porcelanato que uses, se pone un desnivel abajo para evitar de que uno se tropiece con la placa que sobresale. Hace que el pie se deslice y suba. Y después tenemos las uniones de piso a nivel, que es para el caso de cuando cambiamos de un ambiente al otro, que tiene, por ejemplo, entablonado a un porcelanato, se coloca una unión para diferenciar y resaltar el ambiente. Hablando de pisos, hay algo también que ha revolucionado, ¿no?, la solución para las juntas de dilatación. Moldumes nos propone al respecto una pieza especial. Nosotros tenemos la junta de dilatación de aluminio, que es un producto que tiene la base de aluminio, y en el centro PVC, que es lo que hace que flexione cuando la carpeta dilata y las placas no se rajan, flexionan y la junta hace como si fuera una especie de resorte. ¿Y estas vienen en distintos colores y también distintos tamaños en función de la pieza que yo voy a aplicar? Sí, tenemos de diferentes colores, viene uno con goma marrón, una con goma negra y uno con goma guis, de acuerdo al tono de piso que vamos a colocar. Y a propósito de este producto, tenemos un encastre nuevo que tiene dos componentes, una parte que va colocada abajo del cerámico y el flexible que va puesto arriba, que se llama la junta de encastre. Nosotros la llamamos encastre porque tiene dos elementos. Para terminaciones perfectas. Para terminaciones perfectas y se usa también como unión de piso. Como representante de Moldumet y recorriendo los distintos salones de venta en toda la región, ¿con qué problemas te encontrás en el mostrador? Mirá, el problema más común es que desconocen la cantidad de productos y toda la línea que tenemos. Hay mucha gente que no sabe el tema de los zócalos sanitarios, no sabe de las uniones de piso y en la charla que dimos ayer en Rafaela, la capacitación, no conocían la junta de dilatación, por ejemplo. Esos fueron los productos que más le llamaron la atención. Si alguien está interesado y quiere conocer un poco más toda la variedad de productos Moldumet, ¿qué tiene que hacer René? Bueno, nosotros tenemos una página www.moldumet.com También tenemos en Facebook y la línea completa de nuestros productos en el Salón de Colomé. Y aquellos que están en alguna ciudad lejana de esta región de Santa Fe y Entre Ríos y quiera vender estos productos, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que contactar con la fábrica directamente por mail y la fábrica deriva, de acuerdo a la zona que es, al representante comercial para que lo vaya a visitar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Continuamos?